Música Pues si amigos como les estaba diciendo Hoy les quiero mostrar una casita nueva que agarramos Un cliente nuevo Y un consejo que les doy amigos es cuando alguien los recomiende Y yo pues el consejo que les doy es de que vayan lo antes posible ¿Por qué? Porque cuando tú vas recomendado es 90% que vas a agarrar a ese cliente Entonces hay que aprovechar eso amigos, no queden mal Si los recomendó un cliente de ustedes tienen que entender de que esa persona les va a dar el trabajo O se va a decidir pues usarlos a ustedes ¿verdad? Y eso es lo que queremos Por ejemplo esta señora O sea un cliente mío me recomendó con ella Y pues yo dije bueno déjame ir rápido Me vine, era un domingo, yo no trabajo los domingos Pero como ellos viven en otro lado y solo vienen a pasear aquí los fines de semana Entonces me tocó venir un ratito A veces vale la pena Entonces puede meterte ahí primo si quieres Después salimos Entonces vine amigos un ratito La casa está bien bonita Y no está difícil para hacerla Pero lo que les quiero yo decir es amigos Cuando lo recomienden Vayan en caliente porque ese va a ser cliente de ustedes Fíjense que no cuestionan los precios No molestan ¿Por qué? Porque ya tienen esa seguridad Muchas veces no nos contratan amigos Porque no nos confían No nos conocen Pero cuando vamos recomendados Ellos no te cuestionan mucho el precio Y no andan pidiendo más estimados ¿Por qué? Porque ya tienen confianza Ya alguien que ellos conocen Te recomendó Entonces hay que caerles en caliente Estamos en septiembre La última semana de septiembre Ya viene octubre Y normalmente pues no se agarran clientes en estos tiempos amigos Pero cuando es con recomendación Pues sí Ellos compraron la casa Me recomendaron Y boom Yo les caí Así de que Cuando hay recomendación Caiganles en caliente Les voy a enseñar la casita Para que ustedes vean Y les voy a enseñar el precio Cuanto vamos a cobrar Y hoy la vamos a estar haciendo también Así de que Vamos por allá Como ustedes pueden ver Ya anda aquí el mero Heavy Inspeccionando la casa Que él tiene que Dar el sí Entonces tenemos esta parte aquí amigos Este pedacito aquí Tenemos esta parte aquí Que está más quemado que el primo Cuando está el sol caliente No hay nada Pero lo que se le puede hacer Es darle una sopladita No hay nada Aquí hay un poco Miren amigos Esto está pequeño No hay mucho La mayoría está atrás Entonces Lo que yo trato de hacer amigos Es Cuando uno va recomendado Hay que cobrar bien O sea Hay que cobrar por tu trabajo Esta casa está fácil de hacerla Tiene muchos jardines Entonces no hay mucha grama Por eso Miren Este pedacito de grama ahí No tiene mucha grama ¿No primo? Está bonita Está planita No tiene tanta cosa Este poquito de grama Tienen amigos Y como pueden ver ustedes Hay muchos jardines Tiene Verduras ahí Por si nos da hambre Podemos hacer un caldo aquí Solo hay que ir a robarnos una gallina Hay uva Hay uva Si queremos hacer vino Este pedacito amigos Y esto aquí Amigos Yo les digo una cosa Fácilmente aquí Alguien cobra 40 pesos Yo voy a cobrar 50 ¿Les pareció el precio? ¿Por qué? Porque como les digo Ya venimos recomendados Entonces ¿Esto qué? Esto se hace en 20 minutos Menos No Menos Si Digamos 10 minutos Bien hecho Miren este pedacito aquí Esto aquí En realidad no es nada amigos Y como les digo Estoy haciendo esto amigos También para que ustedes Puedan tener una idea De cuánto cobrar Pero si Esta casa Alguien más cobra 40 dólares 45 Pero yo lo que hago amigos Es de que trato de cobrar Bien Para que así pues Pasa un buen tiempo Tal vez 3 años Y tú no le subes El precio a la A la grama ¿Verdad? Entonces Yo creo que está bastante Bastante bonita Miren aquí Se va a cortar aquí Atrás Enfrente ahí está quemado Ahí solo una sopladita Y ya Así es amigos De que Mantengámonos motivados Y pues ya viene la hoja Ahí vamos a lograr Hacer un par de De verdes también Con las hojas Pero ahora estamos En un tiempo Amigos Bastante complicado Porque No hay mucha grama Y tampoco Es el tiempo De hojas todavía Pero Ya en unas Semanitas Va Va a estar esto Que revienta De De bici Así es amigos De que Sigamos ahí Saludos para todos ustedes Y si no se han suscrito Al canal Los invito a que A que lo hagan Y pues así Seguimos subiendo Más videitos Para que les ayude A ustedes En su compañía Seguimos adelante Amigos Se cuidan Saludan ahí Al mero camaleón A la próxima Ok amigos Ya escucharon Al elemento Hablamos Se cuidan Bye Bye